La orquesta se calla Paga, dile adiós Yo pago con mi vida La cuenta infinita Tu mozo El frío polar De mi negra cueva No me deja ver Que es mejor Si sobrevivir Entre nubes negras O morir en la plenitud Mis ojos habitan Las miradas perdidas al sol Y tus labios me dicen Que no queda nada es veloco El hielo de tu cara secará La bella brisa es el fin Y mi vida se va Al oír al pájaro Que anuncia la tormenta Feroz El frío polar De mi negra cueva No me deja ver Que es mejor Si sobrevivir Entre nubes negras O morir en la plenitud Morir enganchado A tu huellón Sin saber si te llevan mis vientos Vivir empapado en tu lechón Vivo por el miedo Estar muerto A tu huellón Los continentes SanJA Morir enganchado en tu bollón Sin saber si te llevan mis vientos Vivir empapado en tu lecho Llego por el miedo a estar muerto Morir enganchado en tu bollón Sin saber si te llevan mis vientos Vivir empapado en tu lecho Llego por el miedo a estar muerto 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 Gracias.